En este vídeo voy a crear un sistema solar alrededor de estas dos estrellas binarias. Los planetas que voy a poner en órbita alrededor de las estrellas son aquellos que me habéis propuesto terraformar y crear en la caja de comentarios. Y esta idea me la dejó el Diego D7, así que lo primero que vamos a tener que hacer va a ser crear nuestro propio sistema binario. Si os acordabais, teníamos nuestra propia galaxia, la cual ya tiene unos 500 años, no está nada mal. Así que para no saturar toda la zona central de la galaxia, este sistema binario lo voy a colocar más fuera. Por ejemplo, para que no tengamos ningún tipo de problemas con las órbitas ni las gravedades, lo voy a hacer aquí, a una muy gran distancia de todas las cosas que habíamos creado hasta el momento. Ahora bien, y esta es la pregunta, ¿qué tipo de estrellas tendríamos que colocar? Bueno, pues sinceramente yo creo que tendríamos que colocar una estrella un poco más grande, o sea, con un buen tamaño importante, y otra que sea pequeña para que así sus órbitas y sus gravedades no provoquen un caos total. Vamos a ver, voy a poner a Pollux, la primera de todas, la voy a poner aquí a una, a una grandísima distancia. Vamos a echarle un ojo a esta primera estrella, que tiene, por cierto, 8 veces el radio del Sol y 2 veces la masa del Sol. Lo cual es bastante grande, así que por el otro lado voy a colocar una estrella un poquito más pequeña, como puede ser, por ejemplo, dejadme ver, Altair no es muy grande, quizás esta. Activamos el balance automático y lo más importante es que estas dos estrellas van a tener que estar a una distancia prudente, por ejemplo, aquí, a dos unidades astronómicas. Ahora que ya he creado nuestro sistema binario, vamos a tener que empezar a colocarle los planetas. Y creedme, va a ser bastante difícil. El primer planeta que vamos a crear me lo deja Bing Japaner, que me dice, hola, ¿me saludas? Un saludo para ti, bro. ¿Puedes hacer al planeta vegeta de Dragon Ball, porfa? Pues claro que sí, vamos a ello. Para empezar, el planeta vegeta puede ser en dos momentos distintos. Uno antes de que lo destruya ese freezer y otro cuando ya lo destruye, por lo tanto, creo que lo que tú quieres es que yo lo haga antes de que sea destruido. Vamos a tomar como base de este planeta a nuestra propia tierra y lo voy a tener que colocar a una distancia bastante lejana. Bueno, sí, así me parece bien. Así que ahí voy, voy a colocar por aquí a la tierra unas cuatro unidades astronómicas y lo voy allá a llamar planeta vegeta. Por lo que estuve leyendo, el planeta vegeta tiene una gravedad diez veces mayor que la de la tierra. Por lo tanto, yo creo que no sería algo descarado ni loco decir que ese planeta tiene diez veces la masa de nuestro propio planeta. Lo bueno es que aún haciéndolo así parece que no se convierte en gaseoso ni nada por el estilo. Por lo tanto, está bien que pueda mantener su estado rocoso. Además, esto es muy interesante ya que se sabe que el planeta vegeta literalmente tiene dos soles y que tiene también varias lunas. Por lo tanto, que tenga un sistema binario es muy bueno. Vamos a añadirle nuevos materiales. Tiene un núcleo de roca y también tiene, bueno, pero es que de hierro tiene muchísimo. Lo vamos a bajar. El silicato bien aumentado. Necesitamos también un poquito de oxígeno ya que la atmósfera de este planeta es respirable. Pero creo que sí, me he pasado. No necesito tanto oxígeno. Ya está, ya le he dado una atmósfera y todos los materiales necesarios a nuestro planeta. Ahora lo que voy a necesitar es darle esa forma a esos colores que tanto caracterizan al planeta vegeta. Al parecer, el color de su mar no es de color azul, sino que tiene un ligero toque verdoso muy parecido al que había en Namek. Así creo que está bastante bien, pero lo único que me queda ahora es darle una temperatura suficiente para que todo este hielo que hay a lo largo de su superficie pueda estar en estado líquido. Su probabilidad de vida y similitud con la Tierra son bastante buenas. Un 85% de similitud y un 44% prácticamente de probabilidad de vida. Por lo tanto, vamos por el buen camino. Un dato que me sorprende es que este planeta en el anime tenía dos lunas. Pero a pesar de ello, de tener estas dos lunas, únicamente había luna llena una vez cada ocho años. Me imagino que esto es debido porque al final, como tiene dos soles, la forma en la que tienen que colocarse las lunas debe ser muy específica o que directamente sea pura fricción que no tenga nada que ver con la realidad. Que yo la verdad creo que va a ser eso. Pero, eh, Goku le gana. Goku le gana. Varios suscriptores me pedisteis que terraformase a Júpiter. Así que, allá voy. Y en concreto, he decidido poner el comentario de Benjamín Cáceres. Un saludo para ti. Muchísimas gracias por poner este tipo de comentarios. Vamos allá. En esta ocasión, voy a colocar a Júpiter un poquito más lejos de lo que había colocado al planeta Vegeta. Y esperemos que ninguno de estos dos planetas acabe siendo expulsado. Porque el gran problema que se presenta con un sistema binario es que cada vez que estas dos estrellas estén orbitando una alrededor de la otra, están generando como pulsos o ondas gravitacionales que acaban expulsando a los planetas. De forma simplificada, imaginaros lo que pasa cuando en un lago tiráis una gran piedra, pues todas esas olas que se generan pasan igual en el espacio. Esto es de forma, ya os digo, muy resumida y muy simplificada. Pero para que lo entendáis, creo que es un muy buen ejemplo. Así que aquí tenemos a nuestro queridísimo Júpiter, que lo vamos a llamar Júpiter-Tierra. En relación a que ya no va a dejar de ser un planeta gaseoso. Lo primero, por lo tanto, que voy a tener que hacer es eliminarle absolutamente todo el hidrógeno que tiene en su superficie, o más bien en su atmósfera. Es que fijaros, el hidrógeno es la principal o el principal material que tiene en su superficie. Y eso no lo queremos. Lo quitamos, lo reducimos y lo que vamos a tener que aumentar es el silicato. Y de esta forma, el silicato forma ya el 70% de la superficie de Júpiter. Y nada, el hidrógeno lo voy a quitar también para que esté 100% en forma sólida. Quitamos ya también un montón de masa, lo bajamos a la masa de una Tierra y aquí ya lo tendríamos que tener. Pues no. Júpiter parece que se está resistiendo, a pesar de que principalmente lo que está hecho esto es concili... Ah, vale, ya está. Se ha vuelto un poquito loco, pero ya lo tenemos. Pues ahora, debido a que puse que todo estaba formado por silicato, voy a tener que ir poniendo poco a poco otro tipo de materiales muy importantes, como por ejemplo el hierro. Muy bien, ya le vamos a ir dando agua al planeta y también un poquito de oxígeno. O sea, necesitamos oxígeno, necesitamos también hidrógeno, ya que en la atmósfera de la Tierra tenemos hidrógeno en cierta proporción y también, como no, también dióxido de carbono. Y si no me equivoco, el dióxido de carbono es lo que genera principalmente el efecto invernadero, que nos permite mantener todo el calor que viene del Sol. Sin él, directamente es posible que toda la temperatura que nos llega gracias al Sol se volvería a ir al espacio. Si no me equivoco, curiosos y curiosas. Al parecer, toda esta superficie negra que estamos viendo se trata de el mar que hemos puesto, el cual tampoco entiendo por qué está de este color. Para facilitar la comprensión de este mundo, le vamos a dar así un toquecito azulado. Perfecto. Y ahora, lo único que me queda por poner es una buena atmósfera. En principio, a Júpiter parece que ya lo tenemos terraformado, le hemos dado todo lo que necesita, pero su probabilidad de vida no es capaz de subir. ¿Por qué? Bueno, pues principalmente porque hace muchísimo frío. Y eso me llama mucho la atención, ya que en principio este Júpiter está correctamente puesto en la zona habitable. Así que lo único que vamos a hacer va a ser esperar un par de cientos de años a ver qué cambia en el planeta. Fijaros, es muy interesante lo que está pasando. Ahora, si os fijáis, la órbita de Júpiter se está volviendo completamente loca, ya que se está viendo afectada por las dos estrellas. Lo mismo le está pasando al planeta Vegetta, que la gravedad y la influencia de las dos estrellas a las cuales está orbitando, le está expulsando de este sistema solar. Vale, creo que el siguiente planeta que vamos a terraformar lo voy a poner un poquito más lejos, con el riesgo de que al final se acaben congelando, ya que de otra forma podrían ser expulsados muy fácil. Y por cierto, Júpiter sí que al final ha conseguido calentarse, y este es el aspecto que presenta después de que todo el hielo de su superficie quedase descongelado. Fijaros, aún mantiene sus colores marrones que tanto caracterizan a la atmósfera del planeta. Por lo tanto, sí, algo ha quedado del Júpiter original. La siguiente propuesta me ha sacado una sonrisa, y me la deja Laza Proficial. ¿Qué me dice? Oye, Spallet, te reto a chocar Marte hacia la Tierra a la velocidad de la luz, o casi a la velocidad de la luz. Buena suerte, crack. Y me ha hecho mucha gracia, ya que es una propuesta que propone la destrucción total de la Tierra. Y cómo no, la vamos a hacer, y la vamos a hacer ya en este nuevo sistema solar que hemos creado. Vamos a empezar poniendo la Tierra muy lejos, para evitar que sea expulsada demasiado rápido. Y ahora, vamos a coger a Marte y la vamos a lanzar a la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es tan, pero tan rápida, que tengo que poner la simulación lo más lento posible. Y voy a hacer que este impacto, en vez de ser frontal, que sea por un lateral. Así, fijaros. Ahora mismo, la simulación está en marcha, pero va tan, pero tan despacio, que parece que Marte no se mueve nada. Fijaros, no estoy avanzando ni siquiera a un segundo. O sea, esto está muy, pero que muy lento. Y ahora, Marte, efectivamente, ya empieza a moverse hacia la Tierra. Bueno, espero no haberme equivocado. No, perfecto. Estamos yendo, por cierto, a una velocidad de 7 milisegundos por cada segundo en la realidad. Por lo tanto, esto, a la escala de un segundo, sería instantáneo. Fijaros, Marte va a chocar en la zona de América del Sur. ¿Qué acaba de pasar? O sea, Marte ha chocado contra la Tierra y nada más chocar, la Tierra acaba de explotar. O sea, parece una broma o que aquí han cambiado las físicas. O sea, esto antes no funcionaba así ni de broma. O sea, estoy flipando con la destrucción que... Bueno, se acaban de formar dos tierras. Aquí tenemos una Tierra muy pequeñita y aquí tenemos otra mucho más grande. Y Marte que se escapa. Bueno, Marte no se ha dividido a la mitad ni mucho menos, pero ha partido a la Tierra en dos. Y esto que tenéis aquí es lo último que nos queda de la Tierra, así que ahora pues... Vale, nada. De la Tierra no nos queda nada. Acaba de explotar completamente. Y Marte se tiene que haber escapado por algún sitio o directamente acaba de explotar también. Pero aquí está. No, aquí hay un fragmento que está huyendo, pero no queda rastro alguno del resto de planetas. Quizás esta propuesta era demasiado potente para lo que es nuestro planeta Tierra y hemos explotado por los años. Si tu propuesta no ha salido en este vídeo, no te preocupes, ya que es posible que salga en alguno de los próximos vídeos que puedes ver aquí, en esta lista de reproducción donde vas a poder ver todas las propuestas que hemos hecho hasta ahora y las futuras. Muchas gracias curiosos y curiosas por quedarnos hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo.